Alrededor de 2.000 coreanos han llegado a Yucatán en los últimos 8 años para establecer comercios en la entidad. Sin embargo, actualmente solo hay 15 establecimientos coreanos. El presidente de la Asociación Coreana en Yucatán, Ulises Park Lee, negó que existan coreanos operando de forma ambulante en Yucatán. El entrevistado precisó que en otras entidades del país este grupo étnico se dedica al comercio informal. Yo sé que en México, en Tepito y todo, hay muchos, miles de coreanos que han llegado allá. Y muchos sí están metidos en eso del comercio informal de zapatos, ropas, importaciones. Aquí todavía, pero ojalá que no llegue ese tipo de personas. ¿Aquí todos están establecidos? Sí, todos están establecidos legalmente, formalmente, sí, todos. Manifestó que los principales giros a los que se dedican los coreanos en Yucatán son el de la comida, la bisutería y venta de electrodomésticos. Park Lee manifestó que la inversión coreana en Yucatán podría crecer en los próximos 10 años, pues el Estado cuenta, según el entrevistado, con las características para poder establecer negocios. Yo creo que ellos saben que es un Estado bastante tranquilo, están dispuestos a invertir y todo. Yo creo que sí, porque en todos lados ellos están comunicados, corre la voz. Y yo creo que el Estado más tranquilo, donde nunca hemos visto secuestros ni extorsiones, es aquí en Yucatán. Porque ellos mismos lo han visto, en Tijuana los han secuestrado, en el Distrito Federal, y pues tienen una experiencia un poco no grata, ¿no? Entonces, pues ellos también, pues, tienen seguridad. Y eso creo que nada más en Yucatán la tenemos, ¿no? Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.